Gloria, agárrense, agárrense de las manos, porque esto yo he tratado de entenderlo en la mañana, he tratado de contactar gente que me pueda dar una visión del tema, porque me parece un tema delicadísimo, muy fuerte, pero que es público. Ustedes saben que aquí en este espacio lo que se dice principalmente es lo público y lo profesional, y aquí estamos hablando de un caso profesional, un caso público, pero muy fuerte, que hasta hace algunos segundos no se ha tocado en ningún medio de comunicación, lo han dejado pasar y nosotros hemos decidido hablar del tema. Resulta que Mauricio Mejía, lo voy a poner en la pantalla, Mau Mejía es un ex actor, él participaba, se retiró de la actuación y se dedica ahora a ser youtuber y ser estilista, y él tuvo participaciones en telenovelas de Televisa, entre las que por cierto, no hay una de Juan Osorio, en la que haya participado, hasta donde yo tengo entendido, y he revisado su trayectoria. Pero resulta que él, a través de las redes sociales, hay una dinámica nueva, que es que te hacen preguntas si tú dices verdadero o falso, y aportas un poco más de lo que te están preguntando. En los famosos lo hacen, porque ya ven que se ponen algo de moda y todo lo replican. Entonces, Mauricio Mejía hizo esta dinámica en Instagram y hubo una pregunta que me llamó, por supuesto, muchísimo la atención y que la vamos a poner en pantalla, porque le preguntan, le dicen, ¿saliste con algún productor de Televisa para hacer una novela? O sea, para que te dé una novela, ¿no? Ajá. Saliste, es un término de, romanceaste, hiciste algo en lo privado, ¿no? Algo así. Y él dice, verdadero, ¿ok? Sí. Y dice, con el ex de Niurka. I'm sorry everybody, I'm sorry for you. Usa frases de Niurka, ¿no? Usa frases de Niurka y dice, es verdadero con el ex de Niurka. ¿Ok? Aquí es importante entender varias cosas. La pregunta, todas las preguntas que le hicieron, yo no vi que bromeara. Ajá. ¿Ok? Todas las preguntas las contestaba aparentemente con verdad. Sí. Aquí está diciendo que anduvo con un productor que salió con un productor de Televisa. Eso es lo correcto, ¿no? Es lo correcto de lo que él está diciendo, no que sea correcto hacerlo. Porque al final de cuentas está diciendo que era para un intercambio, ¿no? Salir con alguien para que te den un trabajo. Sí, ¿no? Bueno, pues un intercambio entre adultos, ¿no? Ajá. Y si está consensuado, no hay problema. Pero él dice, verdadero. Y dice, con el ex de Niurka. El único productor ex de Niurka que trabaja en Televisa, ha trabajado en Televisa, es? Juan Osorio. Juan Osorio. Exacto. ¿Ok? Es importante ver esto. Mira, yo he tratado por personas que conozco preguntarles sobre los dos. A ver qué me dicen, ¿no? Sobre Mau y sobre Juan. A mí me dicen una cosa que creo que es un poco cierta. Mauricio Mejía, de manera, ¿cómo se dice? Escalonada. Siempre trata como de llamar la atención. Como que dice, ah, ya se están olvidando de mí. Y ¡órale! Saca un escándalo. Hoy por hoy, hay gente que cree que esa lista que salió en TV Notas hace algunos meses donde mencionaba todos sus ex amantes, la filtró él mismo. Esa conversación de WhatsApp. Él dijo que fue un amigo. Pero hay gente que piensa que fue él el que publicó la lista. Él quería que se supiera que anduvo con Horacio Villalobos y que anduvo con Javier Jatín y que anduvo con no sé quién y publicaron en TV Notas la información. Y luego me dicen que es una persona que le gusta, le gusta muchísimo llamar la atención. Porque aquí no se ve como una broma. No lo aclaró después. Y está diciendo que salió con Juan Osorio. Pues eso es lo que queda clarísimo en la imagen. Mira, le preguntaron de otros temas. Por ejemplo, le preguntaron que si salió con este... Dice, anduviste con Lambda y dijo falso. Se refiere a Lambda García, conductor de hoy. Y dijo, eso lo inventó su ex porque es una loca. Ahí también es un comentario muy polémico hacia Polo Morín. Está llamando loca a Polo Morín. Otra información que en algún momento salió es que Mauricio había sido el tercero en discordia entre esta pareja. Él dice, no, lo inventó su ex, que es una loca. Entiéndase, Polo Morín. Entonces aquí hay muchas respuestas polémicas de Mauricio, de Mauricio Mejía. Y yo creo que si tú vas a decir esto, o sea, como broma es muy pesada, ¿no? Como broma es muy pesada porque Juan Osorio pues es un señor que ha tenido sus parejas siempre heterosexual y como por qué. Ahora lo que no entiendo es, o sea, si fue real, pues también peor porque entonces... ¿Para qué lo ventilas, no? ¿Para qué lo ventilas? Si siempre que sales en tu canal aseguras que te sacaron del clóset a fuerza porque TV Notas publicó una foto donde decían que eras un devorahombres. Entonces si tú te quejas de que así te sacaron del clóset a sí. Está haciendo lo mismo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué si decís, si dices defender a la comunidad LGBT, le dices a alguien loca que es Apolo Morín? O sea, es incongruente. Es una persona incongruente de principio a fin, el señor Mauricio Mejía. Yo creo que si quieres llamar la atención, pues regresa a la actuación o si estás frustrado. A mí me dicen, es un poco frustrado, es un poco resentido, es lo que me dicen. Entonces sabemos a lo mejor hay algo ahí guardado en contra de Juan Osorio y que entonces nos quiso mandar una respuesta para poner la duda en la mesa. ¿Va? Qué fuerte. Pues qué tema. Porque además no es una denuncia de abuso ni nada. No, simplemente no ve con alguien para que me diera una novela, ¿no? Que finalmente ya revisamos su, pues su trayectoria y no hay ninguna con Juan Osorio, ¿no? Y él desde que estudió en el CEA es mayor de edad. Es decir, si fue así, pues fue completamente consensuado, ¿no? Pues que esos acuerdos sabemos que se dan en el medio artístico, ¿no? Claro. ¿Cómo ven? Está tremendo esto. Yo verdaderamente estoy súper impactado. Yo no, no, no me esperaba algo así de que comentara Mauricio Mejía, pero les digo, yo investigué y me dije, a ver, ¿cómo es Mauricio? ¿Por qué podría estar haciendo esto? Yo tratando de entender y es lo que a mí me dicen. Es esto, es, es, es un poco resentido y tratando de llamar un poco la atención, tal vez. Tal vez. Doris Vega dice, hola chicos, saludos, solo pasé a dar mi like. Muchas gracias, mi Doris. Pues sí, ahí el que, el afectado, pues es Juan Osorio finalmente, ¿no? Porque él, pues es un señor que toda su vida se ha manejado como con una imagen de heterosexual. Nunca le ha entrado al, al tema gay ni de la comunidad, ¿no? Entonces, pues va a tener que, si, si el chisme crece, va a tener que salir a aclarar si es cierto o no es cierto, ¿no? Ahora hay una cosa importante, esto es público, ¿eh? Para los que van a empezar a decir, ¿pero por qué publicaste esto? ¿Por qué lo sacaste? A ver, a ver, esto está en una historia de Instagram, está en una red social, es público. Pueden ir a la red de Mauricio Mejía y ahí se la van a encontrar entre sus historias, ¿no? Es correcto, es muy correcto. Ahora, la segunda hora de este programa, si la primera hora les impactó.